No, esto no se termina Esta historia divina Siguen más vidas Tu piel con la mía Transformada en aire En dos megaestrellas En otro universo Buscados entre ellas Esto no puede terminar Esto no puede terminar Nadie lo entiende Solo se siente Oh, tratas y traigas Oh, nadie lo entiende Y cuando nos vamos A donde nos vamos Quisiera creer que sea como sea Nos reencontramos Tal vez como piedras Al fondo del río O como luciérnagas volando juntas Iluminando el vacío Esto no puede terminar Esto no puede terminar Esto no puede terminar Nadie lo entiende Oh, solo se siente Oh, tratas y traigas Oh, nadie lo entiende El amor 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 Nadie lo entiende Oh, nadie lo entiende El amor 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 Gracias por ver el video.